Hola chicos, bienvenidos. Ya me conocen, soy el profesor Pedro Mascaro. Acá, primero agradecerles la convocatoria, acá el curso de Economía. Sé que tienen muchas dudas, estoy para ayudarlos. Y acá haremos una clase, como siempre se hace, dinámica. Verán la diferencia de un aula virtual y una clase en vivo. Muchos verán esa diferencia y entenderán por qué estoy enseñando el curso de Economía. Primero, lo que ustedes tienen que saber es que olvídense la coyuntura nacional a la hora de las preguntas. Las preguntas se piden con anticipación, no se hacen en el momento. Entonces, muchos están preguntando, la coyuntura económica, los movimientos ahorita pueden preguntar en el examen. No, van a preguntar teoría que ya se había o se tenía estos conceptos ya listos. Así que, si están preguntándose por la captura de Toledo y las repercusiones económicas, eso no va a entrar en el examen. Primero, chicos, yo sé que tienen dudas, muchas, pero creo que la más importante es el tema del sistema financiero. Comencemos, miren. Bien, el sistema financiero, como todo sistema, ya hemos visto el sistema económico, sistema financiero, sistema monetario, sistema tributario. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos que trabajan bajo un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Ya, depende de lo que estemos analizando. En este tema financiero tiene un objetivo. Son las instituciones, las personas, las empresas que están, que traen los recursos del agente superhabitario hacia el agente deficitario. Y el sistema financiero tiene dos partes, ya. El sistema financiero de intermediación indirecta y el sistema financiero de intermediación directa. Comencemos con el que más conocen, que es el sistema financiero de intermediación directa. ¿Por qué es indirecta? Porque acá están las empresas, las instituciones, los bancos, las financieras, cajas rurales, como sistema financiero, que está entre estos dos elementos, estos dos actores, el agente superhabitario. ¿Quién es el agente superhabitario? El que tiene dinero. El que tiene dinero y quiere ganar algo con ello. El que tiene plata. Y lo pone en este sistema financiero esperando, al prestarle, recibir una tasa de interés pasiva. Mientras que este sistema financiero tiene el dinero acá, lo coloca al agente deficitario. ¿Quién es el agente deficitario? Aquel que necesita plata. Aquel necesita dinero para invertir. Aquel, como nosotros, que necesitamos dinero. Pero no hablamos de estar sin dinero, misio, chihuán. No. Hablemos de las personas que necesitamos dinero para invertir. Si de repente tú necesitaste pedirte un préstamo para matricularte en la P, un préstamo para un negocio, un préstamo para un crédito hipotecario, y ahí no tienes el dinero, no significa que no vas a pagar, sino necesitas que te presten. Tú obtienes este dinero y pagas al sistema financiero una tasa activa. Entonces, ven que en el sistema financiero de intervención directa hay un elemento entre estos dos agentes. El agente superhabitario y el agente deficitario no se van a conocer. ¿Ya? El agente superhabitario nunca conocerá al deficitario, porque el ahorrista entrega su dinero acá al sistema financiero. Él lo coloca acá. Entonces, nunca se conocerán. Por eso hay alguien en medio de ello. Y este es el gran negocio del sistema financiero, de los bancos. ¿Por qué? El agente superhabitario entrega su dinero. Esto. Se lo entrega. De rojo. Y el sistema financiero lo coloca al agente deficitario. Entonces, el agente deficitario se compromete a devolver el dinero, el monto que le prestaron, más una tasa activa. Cuando el agente deficitario devuelve el dinero y una tasa es activa. ¿Por qué? Porque esta es la que más paga. De 30% a prox, puede ser 25, puede ser 20, pero de 20 para arriba, hasta 120%. ¿Qué significa esto? Que acá está la ganancia del sistema financiero. ¿Por qué? Porque ahora verán que con el dinero que ellos están recibiendo y la tasa activa que prestaron, devuelven una tasa pasiva. La tasa pasiva, ¿ya? Es el dinero que devuelve más lo que va a ganar el agente superhabitario. ¿Y por qué es pasiva? Porque miren cuánto es la tasa pasiva. 0.5% a 12%. Ahí está la ganancia del sistema financiero. Cobre un montón y paga poco. Y ojo, miren el negocio redondo. El sistema financiero, los bancos y todo eso, no arriesgan su dinero. Están arriesgando el dinero del agente superhabitario. ¿Ya? Y lo coloca nada más. Y acá el agente superhabitario le paga una tasa de 30, 120%. Miren, profesor, ¿no es exagerado 120%? No. Cuando uno saca dinero, ¿ya? Por ejemplo, de una tarjeta de crédito, y saca... Lo normal es que cuando tú uses una tarjeta de crédito, pagues con eso. Y pagas 30, 40% de tasa de interés, que es lo normal. Pero, ¿qué pasa si tú utilizas dinero para... O sea, vas al cajero y buscas una disponibilidad de dinero. El problema es que muchos de ustedes no están acostumbrados a andar sin dinero porque se sienten que no tienen la capacidad para pagar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Ya? Lo que hacen es que van y piden disponibilidad de efectivo con esa tarjeta de crédito. El problema de pedir disponibilidad de efectivo con esa tarjeta de crédito es que al final vas a devolver. Por ejemplo, sacas dinero por 100 soles. ¿Ya? ¿Y qué pasa con ese dinero? Vas a tener que devolver esos 100 soles más 120% más. Es decir, 120 soles más. Entonces, ¿y miren cuánto es lo que paga la agente superhabitario que puso el dinero acá? 0,5. 10%. 10% de 100. Bien, puso 100 soles y devuelve el sistema financiero devuelve 100 soles más 10 soles más. Ahí está la ganada. Sin contar los puertos y comisiones. Esto es el sistema financiero de intermediación directa. Ojo. Este, perdón, indirecta. ¿Ya? Este sistema de intermediación indirecta se divide en dos partes. Sistema bancario y sistema no bancario. El sistema bancario son los bancos. Y acá se divide en dos. La banca nacional y la banca múltiple o privada. ¿Qué quiere decir? El sistema bancario se divide en la banca nacional, que es el Banco de la Nación y Banco Central de la Nación de Perú, por ejemplo. Y el banco, este... La banca múltiple o banca privada son todos los bancos privados. Banco de crédito, Escocha, Interbank y demás. ¿Ya? Y se divide en sistema no bancario. Profesor, ¿qué es el sistema no bancario? Bueno, el sistema no bancario está la financiera, las cajas rurales, las compañías seguros, cooperativas, CFP y demás. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre el sistema bancario y no bancario? Bueno, unos son bancos, otros no. Bueno, no me dice nada, profesor. Espera. El sistema, el banco o el sistema bancario, los que son bancos, pueden realizar cualquier operación financiera a vías y por haber. De todas las operaciones financieras que ha creado el hombre, el banco puede realizar todas. Ahorro, préstamo, leasing, warran, operaciones que de repente no conoce, pero tenemos muchas. Y, por otro lado, el sistema no bancario no realiza todas, realiza algunas. ¿Qué significa algunas? Por ejemplo, las financieras es lo más cercano al banco. Algunos bancos, antes de ser financieras, como el Banco Pichincha, que antes fue el Banco Financiero, como el Banco Ripley y Saga, antes fueron financieras. Las financieras no reciben dinero los ahorristas. Entonces, ¿de dónde reciben su dinero? Busca inversionistas que quieran poner su dinero en inversiones como construcción, como producción, como agroexportación y les ofrecen una rentabilidad. Pone dinero la financiera, pero sobre todo consigue inversionistas. Y ahí está cómo funciona la financiera. Por ejemplo, las cajas rurales, ¿cómo funciona? Recibe dinero, un poco de dinero el público, pero acá no es que es un crédito personal. No, las cajas rurales ahora, por ejemplo, se han especializado en recibir autos, recibir joyas de oro, entonces te prestan dinero. Es un crédito prendario. Por ejemplo, las compañías de seguros, ¿qué reciben de nosotros? Una prima. ¿Qué es una prima? Un monto mensual que me protege bajo una contingencia. Está la prima de seguros contra incendios, contra robos, contra muerte, de salud, etc. Y las cooperativas, por ejemplo, frente a esa contingencia te pueden devolver dinero. Las cooperativas, por otro lado, ya sabemos que es un tipo de empresa. Recuerden, la cooperativa es un tipo de empresa. Una pregunta que estaba muy inventada a la hora del aula virtual. Por ejemplo, profesor, ¿por qué la cooperativa es considerada una empresa? O sea, recuerda, la empresa se divide en empresas estatales, empresas particulares o privadas y está en las cooperativas. Mientras que las empresas estatales y privadas se guían por lo que es la ley de sociedades. Son sociedades, las cooperativas son empresas, pero no son sociedades. Ellos se guían por lo que es la cooperativa, la ley de cooperativas. Y, por ejemplo, ¿qué hace la cooperativa? Acá, ¿qué hace la cooperativa, profesor? Porque sé que se dedican a muchas cosas. Acá estamos hablando solo de las cooperativas de ahorro y crédito. Porque ya hablamos, hablado en los videos, que las cooperativas se dedican a cualquier cosa. En este caso de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿qué es? Un grupo de personas que junta una cantidad de dinero, lo que puede, lo suma y lo presta. Y, obviamente, cobra una tasa de interés. Entonces, acá pasamos a la AFP. Un poco para que no quede en el aire esto. Las otras cooperativas, profesor, ¿qué pasa? Las otras cooperativas las supervisa el ministerio que le corresponde. Hay cooperativas de vivienda, hay cooperativas de pesca. Eso lo ve el ministerio que le corresponde. Acá estamos hablando solamente de cooperativas de ahorro y crédito. Que, según la nueva ley, es parte del sistema financiero de intervención indirecta. La AFP, ¿qué recibe nosotros? Es administrador de fondos de pensiones. Recibe los fondos de nuestras pensiones. Recuerden que si el Estado no nos obliga a ahorrar, no ahorraríamos. Y el Estado, al final, si no nos obliga a ahorrar, tendría un montón de viejitos, nosotros cuando ya seamos viejos, estirando la mano, pidiendo subvención. Y el Estado no va a hacer eso. Por eso, te obliga a ahorrar. Entonces, tú das tu dinero de ahorro para tu jubilación y estas administradores de fondos de pensiones reciben el dinero, se cobran por administrar y darte una ganancia y obviamente te dan una rentabilidad. Eso es el sistema no bancario. Ya está explicado el sistema financiero de intermediación indirecta. Es un intermediador entre agente superhabitario y deficitario. Ahora, la otra parte del sistema financiero de intermediación directa. ¿Por qué se llama directa? Porque el agente superhabitario y el agente deficitario se conocen y no hay una empresa o institución en medio. Por eso es directa. Tanto el agente superhabitario y deficitario sí se van a conocer. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mercado bolsa de valores. No es una institución, no es un banco, no es una financiera. Es un mercado. Entonces, acá el agente superhabitario sabe a quién le da la plata, a qué empresa le da plata. Y el agente deficitario sabe a quién le da sus acciones y bonos. Y todo se regula acá. Por eso no hay intermediador. Se llama intermediación directa. Ahora, dentro de este sistema financiero, el sistema financiero de intermediación directa es supervisada por la SBS. ¿Qué es la SBS? La Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros y APP lo que hace es supervisa a todo este sistema financiero, a los agentes superhabitarios, deficitarios, a los bancos, al sistema bancario, no bancario. ¿Para qué? Les explico. ¿Qué pasa si entra alguien con una de las cooperativas que no estaban reguladas? Miren, un ejemplo. Las cooperativas en los últimos tiempos dijeron que nadie las supervisaba porque realmente se guían por la ley de cooperativas, pero no había un ente que los regulaba. Entonces aparecieron un montón de cooperativas en el centro del Perú, ya que era de una comunidad y que al final supuestamente son gente que pone lo que puede para tener un monto de dinero y prestarlo. Pero aparecieron cooperativas que tenían un patrimonio de 140, 160, 180 millones de dólares. ¿De dónde? El problema es que muchos dicen, no se comprueba, porque no había quien los supervise, que estas cooperativas nacieron de la minería ilegal. Algunos hasta aseguran que era narcotráfico, pero como no eran supervisadas, no se sabía de dónde era el funcionamiento y de dónde iba ese dinero. Entonces, este año, se reguló a través de la ley, la SBS ahora supervisa a las cooperativas de ahorro y crédito. Les dio un plazo hasta mayo para que todas las cooperativas de ahorro y crédito se afiliaran y entregaran información a la SBS para ver si los fondos son lícitos, dónde está poniendo, si son cooperativas que, si quiebran dónde va a estar el dinero. Ese dinero está respaldado por un encaje bancario, por ejemplo, no. Entonces, todo esto hace la SBS. Ve que no haya, por ejemplo, algunos conocen o no saben de CLAE, fue una empresa que en los años 90 comenzó a prestar plata y pagar tasas de intereses altos, pero lo intervino el Estado, pero no había la SBS, pero lo intervino el Estado y al final no tenía fondos para devolver a la gente. Para evitar eso, para evitar que un banco quiebre y no tenga dinero, la SBS supervisa. Hace muy poco, hace cuatro años, apareció una cooperativa, este señor de Lunen, ya, de Pisco. Yo me acuerdo porque quise poner mi dinero ahí, ya, y, este, quise llamar a por teléfono y poner mi dinero y me dijeron que no estaban recibiendo dinero y a los pocos meses la SBS lo intervino para salvaguardar el dinero y se le devolvió el dinero a todos. La SBS supervisa al Sistema Financiero de Intermediación Indirecta. Ahora, la SMB supervisa al Sistema Financiero de Intermediación Directa. ¿Qué es la SMB? La Superintendencia de Mercado de Valores. Antes se llamaba CONACER. ¿Qué evita la SMB? Que exista Lobo de Wall Street. ¿Vieron la película de One Lobo de Wall Street? ¿Vieron a DiCaprio? Todas las cosas que hacía DiCaprio es lo que debe evitar esta Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Por qué? Tiene que ver que el agente superavitario no tenga información privilegiada. Tiene que ver que el agente superavitario, estas empresas, pongan su estado de cuenta, estado de ganancias y pérdidas, su balance general, que la información que ponen acá en la bolsa de valores sea fidedigna para poder yo tomar decisión. Digamos que tienes dinero y quieres comprar acciones y bonos. ¿De qué empresa? Ah, profesor, quiero comprar de Amazon. ¿Pero cómo sabes? ¿Sabes que el dueño de Amazon se va a divorciar? ¿Y que la mitad de sus acciones va a caer? Entonces no te conviene. Pero esta información como esta, o información, por ejemplo, como que Disney está invirtiendo en varios, que compra todo, está comprando la franquicia de Star Wars, está comprando Marvel, está comprando DC, está comprando lo que es DreamWorks, está comprando lo que es Fox, ya lo compró y sigue comprando. Entonces cuando una empresa compra, está invirtiendo. Entonces en los próximos años no te va a dar utilidad, porque la utilidad lo está reinvirtiendo. Pero ese tipo de información tiene que ver con la SBS que lo cuelgue la empresa para que tú puedas tomar las decisiones y así puedas ver qué acciones comprar o qué bonos comprar. Y ya que estamos hablando para terminar este tema financiero, una de las cosas que más preguntaban, profesor, ¿qué diferencia entre una acción y un bono? Una acción te hace co-dueño de la empresa. Estás comprando una parte de la empresa. Entonces como compras una parte de la empresa, te haces acreedor a las utilidades. Cuando esa empresa a final de año de utilidades, dependiendo del porcentaje de acciones que tengas, por ejemplo, tú tienes el 10%, del 100% de utilidades, el 10% de utilidades es tuya. Entonces lo que recibe es una rentabilidad de tipo variable. ¿Por qué, profesor? Si me va a dar utilidades todos los años, tú cómo sabes que la empresa te va a dar todos los años de utilidades o que te va a dar el mismo monto. Por eso es variable. Pero te da una utilidad si la empresa tiene ganancias. Ahora, ¿el bono qué es? El bono es un préstamo nada más. El problema es que el bono se da porque este agente deficitario ya colmó su crédito en el sistema financiero de intervención directa, digamos el banco, o quiere obtener un dinero más rápidamente, es la bolsa de valores, y emite un bono. ¿Qué te dice el bono? Oye, yo te vendo mi bono de 10 mil dólares, tú me lo das y yo te devuelvo los 10 mil dólares a un mediano o largo plazo. Cinco años, cuatro años, diez años, veinte años, pero te pago una tasa de interés por encima del mercado, por encima de los bancos. El banco te paga 12%, 15%, yo te prometo pagar 25, 30%, pero a largo plazo. Mientras más largo el plazo, las tasas de interés son mayores. Entonces, simplemente es un préstamo. Tú después de 10 años, ya, vas a pedir tu dinero, yo te devuelvo los 10 mil que me prestaste, más esa tasa de interés que es muy buena, que está por encima del mercado. Esa es la diferencia entre acciones y bonos. Muy bien, creo que el sistema financiero lo he podido englobar y está muy claro. ¿Ya? ¿Algunas preguntas? Denme un minuto, chicos. Bueno chicos, vemos unos temas más que son los más importantes para ustedes. Muchos están preguntando primero por el crédito. ¿Qué es el crédito? Como ya lo tienen ahí, operación financiera por lo que gente llamaba acreedor, el acreedor, agente superhabitario, entrega un dinero al agente deficitario, el deudor, ¿no es cierto? Este recibe el dinero, el crédito, ¿ya? Y se compromete a devolverlo más un plus, ¿ya? Más un plus. Ese plus se llama interés. Profesor, ¿es lo mismo préstamo que crédito? No chicos. ¿Por qué? El préstamo es una palabra muy general, no necesariamente financiera. ¿Por qué? ¿Nunca te has pedido el prestado un libro? ¿Nunca te has pedido prestado la pelota? ¿Nunca te has pedido prestado un juego de play? ¿Qué significa? Me prestas el objeto y yo te devuelvo el objeto. No más. Lo que ustedes han dicho, por ejemplo, un día que te faltó dinero es, por favor, puedes prestarme para el pasaje, se me cayó el dinero, te prestas 5 soles y el día siguiente le devuelves 5 soles. Eso no es préstamo. El crédito es eso más un interés, o sea, un plus. Sin ese interés no hay crédito. Pero profesor, a mí los bancos, la propaganda, me hablan de préstamo bancario. No, el problema es que el banco es consciente de esta diferencia entre préstamo y crédito. Entonces, cuando haces la publicidad, usa la palabra préstamo porque en tu subconsciente estás procesando algo que no tiene un plus, o sea, es algo que no tiene un costo. Y si yo te digo de frente crédito, tu mente también procesa algo que tiene un costo. Por eso habla de préstamo, como si no tuviera un costo. Pero realmente los bancos son conscientes de que están hablando de un crédito. Entonces, ¿qué podemos hablar del crédito? ¿Ya? Los elementos. Primero, la confianza. La confianza genera confianza. BCP. Este es el eslogan que usa el BCP. El BCP, ya, es un banco, el banco más importante del Perú, y ellos son conscientes que la confianza es el elemento clave de lo que a ellos se dedican, que es el crédito. Sin confianza no hay crédito, chicos. Yo nunca prestaré dinero a alguien que no tengo confianza. Pero profesor, si no hay confianza, existe el aval. Esa es otra cosa. ¿El aval qué es? Profesor, ¿el aval es un desodorante? No. ¿El aval qué significa? Que si yo no tengo la confianza suficiente, tendré que pedirle a esa persona que quiere que le preste que me consiga alguien que lo avale y de la cual yo sí tenga confianza y que me ponga por escrito que de no pagar el deudor, él se compromete a pagar. Obviamente, el aval tiene que ser alguien solvente. Para poder así completar el círculo del crédito, sin confianza no hay. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás notando sobre el círculo? Ya. Hablemos de lo siguiente para terminar esto, la promesa. ¿Qué es la promesa como otro elemento? La promesa es el momento que el segundo elemento del crédito. ¿Cuándo es la promesa? Cuando yo le digo te presto dinero y viene la promesa, te juro por Diosito que te devuelvo. No, pues, las palabras se lo lleva el viento. Tiene que ser un documento donde yo me comprometa a devolver el monto con la tasa de interés. Recuerden, el documento es lo que pesa. El tiempo, el tiempo vale más que dinero. Interbank. Interbank utilizó también este elemento porque el tiempo es muy importante. ¿En cuánto tiempo te voy a devolver? Mientras mayor sea el tiempo que yo, que el banco o el sistema financiero tenga tu dinero, deberá pagarte una tasa mayor. Además, tiene que decirte cuándo te va a devolver ese dinero. Y tiene que también estar en el documento título-valor. El bien, si te va a pagar en dinero o en especie o en producto. Y el lugar de pago, también tiene que estar en el documento y el interés. Ahora me preguntan qué era el sobregiro bancario. ¿Dónde está esa palabra? En el cheque. El cheque suele usar sobregiro bancario. ¿Qué significa? El cheque era, te daban un talonario porque ahora se usa menos el cheque. ¿Por qué? Porque ahora todo se hace por transferencias bancarias. ¿Pero qué es un sobregiro bancario? Cuando yo entrego un monto de dinero a través de un cheque pago un monto y el cheque no tiene los fondos suficientes. Es decir, yo te pago a ti que eres a quien yo le debo con un cheque y ese es el cheque postdatado que puede ser con un sobregiro bancario. ¿Qué significa? Ese cheque cuando tú lo vas a cobrar no tiene fondo. Yo tengo en mi cuenta mil soles pero yo tengo un cheque por mil quinientos. Entonces el sobregiro bancario es cuando el banco te completa este monto o te llama o ya eres su cliente y ya te completa automáticamente o te llama y te dice mira tienes mil soles en tu cuenta y están viniendo a cobrar un cheque de mil quinientos. Yo te completo el dinero pero el completar dinero significa que te estoy prestando y te prestan a una tasa de interés. O sea, te están prestando dinero. Ese es un sobregiro bancario porque estás pidiendo una orden de pago por un monto superior al monto que tienes en tu cuenta corriente. Ahora viene lo siguiente. Ya vimos el crédito. Vemos el versus de letra de cambio versus el pagaré. Lo leen y parece lo mismo. Sí, pero hay una diferencia. ¿Ya? Eh, tengo yo le debo ¿Ya? A A y le debo a B. A me comprometo a pagarle con un firmándole un pagaré y a B me comprometo a pagarle firmándote una letra de cambio un LC. Los montos son iguales. Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. La primera diferencia es que quien llena el pagaré el documento de pagaré acá es el deudor. El deudor llena documento. En cambio quien llena la letra de cambio es acreedor llena documento. ¿Por qué profesor? Porque el interesado en el pagaré es el deudor. El ex interesado de que le preste la plata. En cambio acá el interesado que esté bien llenado el documento es el acreedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque la razón está en la segunda diferencia. La segunda diferencia es que esto es yo le debo a y si A necesita cobrar antes los cinco mil y hablemos de un periodo de seis meses para ambos que me voy a demorar en pagar y A tiene una urgencia de cobrar estos cinco mil a los cuatro meses ¿Ya? Esta es una deuda intransferible es decir es solo de dos actores ¿Quiénes son dos actores? ¿Quiénes son estos dos actores? Su profesor la gente este deudor y la gente acreedor en cambio en la letra de cambio esta es una deuda transferible y negociable ¿Ya? ¿Por qué? y por eso la necesidad que el acreedor o sea el que me está prestando la plata vea que está bien llenado la letra de cambio porque si el agente ve quieres tu plata antes ¿Qué puede hacer? La letra de cambio en la parte de atrás se llama endoso pone su nombre dice yo fulanito tal ve firmo y cedo esta deuda a otro ¿A quién? a un c a otra persona eso es endosar y la otra persona firma y llena y ya yo no le debo a b le debo a c entonces es algo más por eso el acreedor tiene que esté bien llenado porque si el documento está mal llenado no se puede transferir entonces por eso la necesidad que el acreedor llene el documento ¿Ya? acá si tiene algún error al final es entre dos personas y se va a devolver entre estas dos personas ¿Ya? entre a y yo en este caso b necesita el dinero antes y se lo vende a c obviamente c le va a pagar un poquito menos porque tiene que ganar para que cuando digamos que le paga cuatro mil ochocientos entonces doscientos va a ganar y yo ya no le debo a b le debo a c y c puede vendérselo a d se lo puede volver a endosar a otra persona y d se lo puede vender a una empresa y la empresa puede vendérselo a un banco entonces este documento es más transferible es más negociable esa es la diferencia entre pagaré y letra de cambio ahora me están preguntando sobre este el ingreso ingreso frente a consumo frente a ahorro inversión por ejemplo consumo ¿saben chicos? digamos ahorita digamos que tienen todo lo que tienen de repente es la plata que tienen en su bolsillo que me imaginaría puede ser diez, veinte, treinta soles cien soles en el mejor de los casos no creo que tengan más y quiero que entiendan una cosa el play 5 se ha adelantado ¿qué significa? que el play 4 estaban vendiéndolo saben en oferta es un ejemplo ya lo están vendiendo en cien soles profesor que buena oferta pero no tienes esos cien soles a disposición así que no puedes acceder a ella ahorro el banco pichincha para aumentar sus afiliados ha aumentado la tasa de interés que paga pasiva en 60% siempre y cuando mañana solo mañana abras una cuenta de ahorro por mil soles profesor no tengo no puedes acceder a ese ahorro inversión si tú me das tu plata unos mil soles la próxima semana yo lo voy a invertir en hacer negocios por los panamericanos acá cerca de San Marcos y te voy a pagar ya por esa plata 40% de tasa de interés profesor es un buen negocio si pero no tengo la plata entonces tanto el consumo como el ahorro con la inversión la oferta puede ser extraordinaria el ahorro y la tasa de interés puede ser buenísimo la inversión puede darte una utilidad grandiosa pero ninguno de estos subirá mientras que tu ingreso no aumenta si tienes ahorita dinero y ese dinero ya está repartido en tus gastos en todo lo que haces no tienes extra ni para consumir más ni para ahorrar más ni para invertir más ¿ya? y si tu ingreso disminuye con menor razón esto entonces tiene una relación directa tu ingreso sube puede subir tu consumo tu ahorro o tu inversión este es el mes julio el de la el de la gratis entonces en este mes donde hay más dinero más ingresos porque recibes un sueldo más tu consumo aumenta acá es donde compras enseres juguetes bienes te vas de viaje consumes más este es el momento donde la gente ahorra guarda dinero en el banco porque tiene este extra ¿ya? este es el mes donde inviertes ¿ya? compras máquinas porque tienes una disponibilidad mayor de dinero ¿ya? muy bien entonces pasamos rápidamente al otro concepto que tiene muchas dudas la teoría cuantitativa del dinero la teoría cuantitativa del dinero muestra esta fórmula mb m por b por pt ¿ya? ¿qué significa m? la masa monetaria b la velocidad de transacción ¿ya? entonces p es el precio de los productos ¿ya? y la transacción que hay de estos productos ¿qué significa esto? ¿ya? m ¿ya? m es la masa monetaria es todo el dinero que tienes tú en tu bolsillo en tu chanchito debajo de tu colchón tu papá lo tiene en su cuenta yo lo tengo todos los peruanos imagínense que todas las monedas venimos a casa en Marcos y juntamos todos los billetes y monedas y lo ponemos en el estadio todo ese cerro de dinero que juntaríamos todos los peruanos es la masa monetaria es el dinero que está en circulación y la velocidad como que circula cuando hablamos de velocidades por ejemplo te has puesto a pensar ¿ya? ¿cuántas veces en tu vida ha pasado esa moneda que está pintada de rojo ¿no? esa moneda y tú dices oye esta moneda ya pasó por mi oye hay una velocidad rápida de transacciones porque el dinero se mueve rápidamente de un lugar a otro eso la masa de dinero y su velocidad de transacción tiene que ser igual a qué tiene que ser igual al precio de todos los productos que se producen en el país y sus transacciones en pocas palabras el total de dinero que tiene el Perú debe alcanzar y debe ser igual para comprar el total de productos que hay en el mercado ¿me entienden? imagínense una pequeña tienda donde hay una serie de productos por mil soles y eso es el precio de todos los productos del Perú y tú tienes en tu bolsillo esos mil soles para comprar esos productos entonces cuando el dinero que hay en el Perú en circulación en su velocidad es igual al precio de los productos que hay en el mercado para comprar para consumir es igual la economía va bien cuando esto no es igual cuando hay más masa monetaria que productos hay en el mercado o hay más productos que masa monetaria esto se rompe vienen los problemas financieros y ahí está la inflación la devaluación la deflación vienen los problemas financieros como ya hemos visto muy bien preguntas estoy atento a las preguntas a ver ya bueno dentro de las dentro de las funciones del BCR es mantener el tema de la inflación ya controlado cuando el BCR compra y vende dólares el problema es que el tipo cambiario cuando cambia mucho afecta uno dice por ejemplo el tipo de cambio tipo de cambio significa que por un dólar ya ¿cuántos soles se paga? un promedio es de 3.30 puede ser más puede ser menos pero imagínense esto ya ¿qué pasa cuando esto sube o esto baja? trae problemas imagínense que baja a dos soles magnífico magnífico profesor yo tengo deudas ya en dólares así que voy a pagar menos si a ti te conviene pero al quien le debes a esa entidad bancaria a ese empresamista a él no le conviene entonces el valor de su dinero este se ve disminuido ¿qué es lo que pasa? trae problemas financieros porque él no puede perder entonces sube el precio de sus productos sus servicios ya sea el banco si ve esto el banco se ve con esta disminución va a aumentar la tasa la tasa activa va a cobrarte deportes y mantenimientos y cuando suben las cosas suben los precios no conviene esto ah profesor entonces lo que conviene es que suba que esto sea 4 no te conviene porque al final estás pagando más estos cambios radicales hacen que la economía vaya mal y suban los precios de los productos entonces para evitar esto ya el banco central la reserva tiene como función comprar y comprar comprar o vender dólares cuando sube el precio ya cuando sube el precio del dólar ¿qué hace el BCR para bajar el precio? vende dólares ley de oferta y demanda ¿por qué? al haber más dólares en el mercado el precio baja o sea al haber más masa de dólares el precio baja pero cuando el precio está muy bajo el BCR tiene que subirlo ¿y qué hace? cuando el precio está muy bajo compra dólares al haber menos dólares en el mercado el precio sube esa es la responsabilidad del BCR y así trabaja él hablemos de lo que sí tenemos en el temario centremos en el temario recuerden que la pre no pregunta temas que están fuera del temario sector público ya esa es otra cosa ya entonces primero el sector público en la semana 2 para revisar si este ya el sector público ya el rol del estado en la economía ya habla de la miren un poco para hablar del sector público el sector público es todas esas empresas personas instituciones que trabajan con dinero en el estado ya y obviamente trabajan con dinero en el estado de acuerdo a la tributación pero esa es otra cosa hablemos de esta estructura tiene dos estructuras dos tipos ya la horizontal y la vertical la horizontal se establece por lo que nosotros conocemos como legislativo ejecutivo y este judicial que la verdad es que nunca había visto en la historia no lo recuerdo o la historia que yo he vivido nunca estos tres poderes habían estado tan peleados como ahora pero bueno y también está la vertical que tiene que ver con lo que es los tres niveles gobierno central regional y municipal y dice el rol del estado en la economía promueve estabilidad económica el estado a través de estos elementos como el BCR tiene que promover la estabilidad económica ya corrige las fallas de mercado como les dije una falla de mercado es esto otra corrección de las fallas de mercado es la deflación la inflación la devaluación regula el sistema económico lo regula así comprando vendiendo dólares brindar aquellos bienes y servicios que no da los privados el privado no da policía el privado no da ejército el privado no da los servicios que da el estado porque los da gratis ¿no es cierto? y busca trasladar los recursos aquellos sectores que concentran este más dinero a los que más necesitan ahí está el tema de la redistribución recuerden la redistribución es el estado recibe tributos y ese dinero lo redistribuye a los que más necesitan ¿no? a través de obra a través de hospitales etcétera y el otro tema la diferencia entre holding ¿ya? y trust primero comencemos con eh 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 trust trust ¿no? y ya entonces todo cartel eh estos son niveles de eh monopolio los monopolios de coalición ¿cuáles son? eh estos son evoluciones de empresas como van creciendo primero soy una empresa pequeña y soy parte de un cártel el cártel que ustedes conocen es el cártel de Sinaloa el cártel de los sapos ¿no es cierto? el cártel de droga el concepto es el mismo pero obviamente legal ¿qué significa? los cárteles se juntan ya son empresas independientes que se juntan para eh ver niveles de producción concertar precios y volúmenes de producción y áreas ¿qué significa? el uno de los cárteles los cárteles recuerden que los monopolios eh no deberían existir en su concepto principal son ilegales eh no existe estos 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 eh cárteles declarados como el APA la Nación eh peruana de avicultura de avicultora ya o avicultores perdón ¿qué significa? el cártel lo que hace es se juntan estas empresas se ponen de acuerdo en cobrar un precio y obviamente es un precio alto si ustedes se van a las a la a los mercados el precio del pollo es el mismo en todas las caseras nadie se baja el precio porque ya es un precio concertado tú compras donde compras el pollo porque te dicen casero que joven que guapo ¿no? pero pero realmente no es por una competencia de precios ellos ya cobran un precio alto ¿ya? porque el precio real del kilo de pollo debería estar 3 soles 3 soles este eh 50 al kilo pero está 6, 7 y 8 y a veces más porque concertan se juntan estas empresas son independientes pero se juntan para cobrar precios altos ¿ya? y así ganar más y no competir en precios entre ellos ahora ese es el cártel el TRAS son las son empresas de una misma eh sector de la economía que se juntan para dominar un sector de la economía o sea por ejemplo eh el clásico es el Bacchus el que les expliqué pero puede ser otro por ejemplo digamos que eh el agua cielo como marca busca se junta con el agua San Antonio con el agua este viva con el agua este San Mateo con todo este con este San Luis y quieren dominar quiere que comprarle esa marca de agua a todas las empresas para ser una sola empresa que venda agua ¿ya? así ellos pierden su independencia y por qué pierden su independencia porque quieren ser una sola empresa que domine el mercado para que ninguna otra empresa venda agua solamente estas empresas que se han juntado y se se subordinan a una empresa mayor para controlar el mercado de agua lo mismo pasó con el de cerveza ese es el TRAS el TRAS pierdes independencia ¿ya? y te juntas con el motivo ¿ya? te juntas y pierdes independencia te juntas con el motivo de dominar un mercado específico mientras que el holding ¿ya? lo que hace por ejemplo una empresa viene a esto a nuestro país y compra el accionario mayoritario de otras empresas cualquiera acá ellos no se juntan por dominar el mercado acá no se juntan ya en los TRAS más importantes el holding simplemente compra otra empresa porque quiere aumentar sus ganancias no importa si es del mismo sector o de otro sector un ejemplo es el Scotiabank cuando vino el Scotiabank compró Banco Sudamericano y Banco Vice Banco Antiguo lo pintó de rojo y compró como el accionario mayoritario y se quedó con ellos como el BBVA Banco Continental pero ya no existe el Continental acaban de ver las propagandas dicen ya no somos Continental somos solo BBVA lo que pasa es que ya pasaron 20, 25 años los clientes antiguos ya murieron ya o ya se han jubilado ustedes que son los clientes nuevos no les importa si se llamaba Continental o no lo que antes ponían el BBVA ¿qué significa? Banco Bilbao Vizcaya entonces sea Continental los BBVA esta empresa que es un banco internacional vino al Perú y compró el Banco Continental que era el banco de una de las familias poderosas del Perú que es los Brescia compró el accionario mayoritario o el total pero los compró y esto mismo hizo en Chile en Brasil y compra bastantes empresas de distintos rubros pero no la diferencia entre el TRAS es que no quieren dominar un mercado simplemente quieren comprar empresas para aumentar sus ganancias y pueden ser empresas distintas puede haber comprado bancos acá y una empresa de helados en otro país puede comprar una empresa de transporte en otro país y también una empresa de cerveza etc. en cambio el conglomerado ya es otro nivel acá se conjuntan los TRAS más importantes de varios sectores económicos y se subordinan a un grupo económico ¿qué significa? acá tienen ejemplo el grupo Romero o grupo Crédito el banco de crédito el banco más importante del Perú pero también tiene la empresa de alimento más importante que es Alicor también tiene la FP número 2 también es una empresa que exporta alcachofas y espárragos a nivel mundial es la número 1 tiene es envasadora de alimentos congelados la número 2 tiene constructora Pesca es la número 1 tiene bastantes empresas que son los TRAS número 1 de bastantes sectores por ejemplo también está el conglomerado de lo que es Intercorp ya el grupo Intercorp tiene las cadenas de Arcángel las cadenas de farmacia todas las cadenas de farmacia tiene Bembos tiene universidad tiene colegio Innova School tiene banco tiene financiera AFP etc un montón detrás más importante de diferentes rubros que se subordinan a un grupo económico el grupo Intercorp ya y las transnacionales son las empresas que tienen sede en varios países cuando digo varios es varios la empresa que se acerca más a las transnacional aunque ustedes no crean no es con la real es el grupo Belcorp ya y ya saben a qué se refiere Belcorp todo lo que es belleza acá en el Perú ya el grupo Belcorp tiene 26 sedes mientras que el grupo Colarreal tiene 22 este sedes fuera del país ellos son los más transnacionales el problema es que no es una transnacional completa ¿por qué? porque no está al nivel pues de por ejemplo un McDonald's donde no hay McDonald's un Kentucky donde no hay Kentucky un Adidas donde no hay Adidas ¿me entiendes? pero están en camino a ser transnacionales porque van a invertir grandes sumas de dinero en diferentes países claro Colarreal está en España en la India en Taiwán en Ecuador en Venezuela etcétera determina la tasa de encaje legal pero ¿qué es una tasa de encaje legal? yo como ahorrista pongo mi dinero ¿no es cierto? en los bancos en el sistema financiero ¿ya? doy mil soles ¿ya? lo normal y lo que según lo que hemos conversado el el sistema financiero presta esos mil soles no es tan real porque ahí hay un tema un tema de encaje bancario el encaje bancario el BCR te dice que un porcentaje de ese dinero a los ahorristas el banco o el sistema financiero en general no lo puede tocar tiene que guardarlo ¿ya? o sea de los mil soles no puede prestar los mil soles tiene que guardar algo ¿para qué? tiene que guardarlo para una contingencia para cuando se necesite disponibilidad de dinero o quiebre ese dinero tiene que estar a disponibilidad de este el ahorrista por ejemplo yo doy mil soles y una tasa de encaje legal lo determina en 8% significa que ¿ya? de esos mil soles el 10% sería 100 soles entonces 80 soles no puede prestarlo los otros 920 lo presta esos 80 soles lo tiene que depositar en las bóvedas del banco central de reserva entonces ese dinerito es para cualquier contingencia de disponibilidad de dinero digamos hay un terremoto y todo el mundo quiere sacar dinero ¿qué es lo que hace? va al banco y el banco como también no tenía disponibilidad porque todo el mundo está pidiendo el dinero va al banco central de reserva que ese dinero no lo prestó no lo utilizó no lo puso a trabajar y le devuelve y hay disponibilidad de devolver en ese momento dinero eso es el encaje legal es obligatorio en cambio la tasa de referencia como su nombre dice no es obligatorio es una tasa de referencia te dice cuánto debería ser la tasa pasiva y la tasa activa que deberían cobrar los bancos si te dice que la tasa activa o pasiva debe aumentar o subir también son políticas de estado que hace el banco central de reserva cuando las tasas de referencia bajan significa que las tasas bajan cuesta menos para los bancos prestar entonces hay más dinero para el consumo entonces prestan dinero tiene una relación inversa entonces esto no es obligatorio el banco central de reserva pone estas tasas y el banco más o menos lo toma como referencia para su tasa activa y pasiva lo que va a cobrar ¿cuál es la tasa de flotación sucia? chicos flotación sucia no viene no viene porque eso no lo hemos tocado en los temas de economía es un tema bien financiero y bien de cursos como el que he dictado finanzas corporativas estamos hablando de el dinero que está en el mercado por el tiempo cambiaron pero no se preocupen eso no viene en el examen una última pregunta el cheque postdatado como les dije ¿qué es un cheque postdatado? yo te debo dinero a ti ¿si? te debo 10 mil soles pero yo sé y miren hoy día estamos jueves yo sé que en mi cuenta solamente hay 2 mil soles ¿ya? y yo te firmo un cheque y te digo oye por favor te voy a poner fecha de lunes ¿ya? te voy a poner fecha de lunes lo que significa que este cheque no lo vas a poder cobrar aunque quieras hoy ni mañana ni el sábado sino hasta el lunes porque tiene fecha de lunes nadie te paga ningún banco te paga un cheque con fecha posterior lo pagan la fecha que dice ¿y por qué es postdatado? porque estoy dando con fecha posterior me está tú estás accediendo a que yo te dé un cheque y tú esperes un tiempo entonces yo ya sé que el fin de semana me van a depositar más dinero en mi cuenta entonces para el lunes ya hay fondos y ya puedes cobrarlo por eso el cheque postdatado es un préstamo ¿no? ojo no hay tasa de interés hay un préstamo nada más yo te firmo el cheque como si te estuviera pagando hoy pero realmente te estoy pagando el lunes ese es un cheque postdatado bueno para cerrar para cerrar las fijas muy bien miren chicos voy a explicarlo en vivo las fijas es estudiar pero sobre todo miren que puedo darles como tip primero no es que el profesor constructor va con sus preguntas son un banco de preguntas y el constructor en ese momento que no sabe qué preguntas le va a dar recibe esas preguntas y de ahí escoge entonces imaginemos que el profesor que va a entrar va con sus preguntas no no va con sus preguntas va con sus ideas no va con sus ideas él recibe un banco de preguntas que es un montón las que tiene por varios ciclos y de ahí escoge pero lo que si puedo decir es que deben estudiar más las últimas semanas que las preguntas que se hicieron y los temas que se tocaron en examen anterior el 1 y el 2 no se repiten como pregunta de examen puede ser un tema parecido pero nunca es la misma pregunta de eso tenemos cuidado lo que yo recomiendo en economía son temas que tengan bastantes alternativas como que como esta diferencia hablo el concepto de ingreso pero pongo consumo ahorro e inversión por ejemplo que recomiendo yo por ejemplo los tipos de crédito yo te doy un tipo de crédito o sea hago la pregunta tipo de eco y te doy como alternativa a todos los tipos de crédito entonces me entienden estas preguntas que tienen bastantes alternativas el tipo de sociedades aunque no aunque creo que ya se rotó no me acuerdo bien ya que va a venir este también en la semana 13 que es en la última semana que han visto ustedes ¿no? los tipos de crédito las funciones de crédito te digo la función de durabilidad te explico o te da un ejemplo de función y te pongo todas las funciones de durabilidad de este concentra valor etcétera no se preguntan ni fechas no se preguntan representantes chicos estudien ya lleguen temprano tengan cuidado el domingo recuerden que se está inaugurando bastantes cosas por el panamericano ahí puede haber calles cerradas tómense el tiempo necesario bueno sigo con sus consultas recuerden que tienen que preguntar hasta el viernes porque se cierra estas cosas y yo gustoso de ayudarlos y para todos chicos ven la diferencia de una clase en vivo que una clase a una pantalla es muy diferente les deseo toda la suerte chicos hasta luego